9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Estamos a punto de revelar las 10 más tocadas Las 10 más escuchadas Las 10 más pedidas Las 10 más cantadas Quien está en esta lista, está del otro lado Las 10 del 1040 Las canciones del momento Conduce Omar Machán Esto es Las 10 del 1040 Lo saludo a Omar Machán A través de Radio Mujer Eres Tú Para presentarles las canciones más escuchadas de la semana Además, también tendremos nuestro flashback semanal Escucharemos a continuación también una canción Que sonaba fuertemente durante la década de los noventas Dentro de la música pop en español Este programa que se llama Las 10 del 1040 Es posible, bueno, ahora sí que en colaboración De mucha gente importante Por ejemplo, lo realiza Arturo Cervantes En la operación y producción al aire Abraham Mendoza en la transmisión de video Y David Villaseñor en la preproducción Síguenos en redes sociales De Instagram y Twitter Como arroba Radio Mujer 1040 Y en Facebook nos encuentras como Radio Mujer Guadalajara Ahí nos das un me gusta En nuestro perfil oficial de Facebook Y de esta manera también estaremos ahí En comunicación en Radio Mujer Guadalajara Mi Twitter personal es Arroba Omar guión bajo Machán Así que sin mayor preámbulo Arrancamos nuestro conteo Esta es la emisión número 37 De Las 10 del 1040 Iniciamos con la canción número 10 En el lugar número 10 recibimos a Carlos Vives Y Sebastián Yatra que nos cantan Robarte un beso Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pedamos los dos Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Estamos a punto de escuchar el número 9 En el sitio 9 encontramos a Pablo Alborán Con esto que se llama Saturno subiendo una posición Vuelves en cada sueño que tengo Yo caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices Que olvido lo triste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor Y en la luna Gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Peor Continuamos en Radio Mujer Seguimos a través de Radio Mujer Escuchas las 10 del 1040 Mi nombre es Omar Machain Y te invito para que también nos sigas En redes sociales En Radio Mujer Guadalajara Tanto en Facebook y Twitter Y en Instagram Y también para que escuches A través de nuestra página de internet www.radiomujer.com.mx Seguimos con más Escuchas las 10 del 1040 Lugar número 8 En el lugar número 8 Tenemos a continuación A Alejandro Fernández Quien pierde una posición Con su tema Tienes que entender Tal vez Debió ocultarlo por más tiempo En vez de estudiar de golpe Todo en mi interior Tal vez Si hubiera sido más discreto Tendría como recompensa El tiempo a mi favor Pero a veces llega un sentimiento Que es incontrolable Y es imposible separar el sueño De la realidad Y en el intento de besar tus labios Me vuelvo a equivocar Pero tienes que entender amor Que no me di ni cuenta Y no supe en qué momento Entraste hasta mi corazón De repente Estabas ante a mí Y fue mágico lo que sentí Perdona Por favor Que te lo digas Casillero número 7 Casillero número 7 En el lugar número 7 Encontramos a Luis Fonsi Y a Demi Lovaro Con esto que se llama Échame la culpa Subiendo dos posiciones ¡Hey Fonsi! No eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Nuestro número 6 Pablo Alborán llega al lugar número 6 con No vaya a ser, se mantiene igual que la semana pasada A través de las 10 del 1040 No hay reglas para amar No hay forma de acertar Solo pretendo ser, solo pretendo ser tu mejor verdad Pero tú vienes, se mantiene igual que la semana pasada Pero tú vienes y te vas y yo alerto al corazón Si te vas a quedar No entenderé, no entenderé otro adiós que el hambre que tienes Se olvida, se olvida Se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque Estás escuchando las 10 del 1040 en Radio Mujer Continuamos en las 10 del 1040 Muchas gracias por estar en sintonía a través de Radio Mujer A través de esta que es la lista de popularidad más importante de Guadalajara Pero antes de continuar con nuestra lista Y descubriendo quienes forman parte de esta lista Tengo para ti el flashback de la semana Se trata de Litsi Bania Domínguez Valderas Mejor conocida como Litsi Quien nació el 27 de octubre de 1982 En México E inició su carrera artística en el año de 1995 Desde muy pequeña mostraba indicios de talento artístico Pero no fue hasta su adolescencia Que comenzó a involucrarse en el mundo del espectáculo Formó parte del grupo Jeans Pero en 1997 ya grabó como solista Noticia que en su momento sorprendió a todos sus seguidores Y justamente escucharemos a continuación Algo de lo que hacía ella en solitario Con esto que se llama No te extraño Es Litsi Es un flashback De las 10 del 1040 Este campo de energía en mi cerebro Me satura de descargas cuando pienso Contamina mis sentidos con recuerdos Pues te extraño a todos sus seguidores Pues te extraño a cada batería de mi cuerpo Pues te extraño a cada batería de mi cuerpo No te extraño a cada mía ¡Te extraño a cada vena! Te extraño a cada vena Xolu'a, no te extraño a cada cuatro Este es el artista que esta semana es acreedor a nuestro número 5. En el lugar número 5 tenemos a continuación a Matiz con esto que se llama Todavía a través de las 10 del 1040. ¡Suscríbete! 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 En el lugar número 4 encontramos a Morad con Juanes con esto que se llama Besos en Guerra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Los besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme. Porque yo siempre he sabido que tus besos bailan. Que tus promesas riman con dolor. Que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que salía ileso. Ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento. Y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Oh, 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 oh. Sabiendo que tus besos matan moriré de amor. Oh, 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 oh. Sabiendo que tus besos matan moriré de amor. Oh, 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 oh. Sabiendo que tus besos matan. Ascendiendo en la lista. Este es nuestro número 3. En el sitio 3 tenemos a continuación a Yuridia. Quien pierde una posición y nos canta esto que se llama Amigos no por favor. A través de las 10 del 1040. A través de las 10 del 1040. Acompañarte siempre digo por supuesto. Y luego casi todo es felicidad. Hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor. Aunque quisiera gritar que no. Que los amigos no se besan en la boca. Los amigos no se extrañan todo el día gente loca. Los amigos no se llaman a las 2 de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo. Por eso no te invento otra palabra. No te creo. Amigos no por favor. Amigos no por favor. Porque los amigos no se hacen en amor. Amigos no por favor. 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 Recién acabamos de hacer el amor Y escuchamos mirando el techo esa canción Que habla de si esto será real Que habla de si esto es una locura Que habla que tú ya colgaste tu alma adorando en mi portal Días de amor primaveral Manos que son sentimental Tiempo de mi bipolaridad Soy inestable pero sabes que te amo Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque yo sé que puedo ser insoportable Cuando una habitación alcanza para dos Todo el universo calza bajo el mismo sol A veces todo es tan normal Y tan tranquilo No creo haberme visto antes Ahora me veo cuando te miro Luego me preparo Y me voy a tocar la guitarra Tú te quedas unido Y te hago esta canción Para que estés tranquilo Días de amor primaveral Humanos que son sentimental Están 100 años Y continúan por séptima semana consecutiva En el lugar de honor de nuestro conteo Escuchas Las 10 del 1040 Lo que yo siento por ti No tiene explicación Y solo me pregunto Cómo derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volvise divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso Me has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar 100 años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar 100 años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos 100 años contigo A tu lado el tiempo No depende del reloj 100 años contigo Lo medimos tú y yo 100 años contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú mi favorito Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo lo medimos tú y yo Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así, me gusta tanto Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así, me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Contigo la vida es mejor Yo quiero bailando la misma canción Para cerrar este programa quiero presentarte a continuación lo nuevo de Miriam Montemayor Exintegrante de la Academia, quien está de regreso aquí a través de Radio Mujer Con esto que se llama Irracional En la emisión número 37 de las 10 del 10.40 Que tengas un excelente fin de semana Y recuerda que la vida es un festejo permanente Más de las 10 Más de las 10 Ya marca el reloj De nuevo se marchó Son más de seis Las veces que ha regresado al amanecer Me abrace y vuelvo a caer Irracional e impaciente Al discutir de repente Cobarde a todo de siempre Y luego horas más tarde te arrepientes No, el que se va no se arrepiente No, si te vas no regreses jamás Mi corazón es tu juguete Déjalo ya, déjame en paz No, el que se va no se arrepiente Este amor no es incondicional Ya mucho tiempo lo fue No es nombre es hacerme llorar No, no No, no Quiero creerte Me juras que nunca más volverá a pasar Tú sabes bien que lo harás Irracional e impaciente Al discutir de repente Cobarde a todo de siempre Y luego horas más tarde te arrepientes No, el que se va no se arrepiente No, no